hola amigos como están vamos en la nueva jornada de pesca y son las 5 3 minutos de la mañana a 18 grados vamos a los lenguas esta vez vamos a los lenguados nomás y ahora voy a estar viendo de mi casa espero les guste este vídeo amigos en la playa haciendo mi primera aplicada de hoy en la mañana suavecita está en la orillera ojalá que tenga buena talla estamos como si se dice hilando finito a veces uno sería tremenda sorpresa que es chiquitito y no es tanto no dejó de comer estaba picando muy muy a la orilla o tirarle de nuevo estamos acá en la roca de santo domingo un hermoso día pero aún no había una captura 3 le explique y nada más vamos a seguir dando en una de esas se arregla la cosa y en la tarde entramos una buena jornada de varios lenguajes y también aprovechen la instancia para decir a todos los amigos que no sean sus inscritos al canal los invito a hacerlo dale los likes bueno todos los positivos si les gusta el canal se agradece de antemano y tenemos aquí viendo si sale algo más y amigos amigos acá va a ser una picadita después de mucho rato llegamos en la orilla mire bien ahí está el lenguaje ahí está el lenguaje ahí está el amigo ahí está el lenguaje no sé para qué se lo estoy sacando bueno esta fue como picar normal esto es lo que dejó del pejero lo vamos a invitar para acá ahí está haciendo esa picadita no, si es buena me está pidiendo línea si es buena está pidiendo línea para allá ahí paro ahí ya está comiendo ahí está comiendo pero todavía no se lo traga está comiendo trágatelo luego lenguaje a ver hola jajaja me dio su tiempo y se hizo su banquete el lenguaje ahí viene sí sí Miren, si lo pongo ahí, hasta ahí llega, tiene toda la cola. Ya amigos, estamos dando por finalizar esta jornada de pesca. Hoy las condiciones climáticas eran favorables al 100%, altura de ola, el clima, pero no hubo actividad en el agua, a pesar de esto. Bueno, la pesca es así, a veces el clima es malo y los lenguados pican, hoy día no se hicieron picar, picaron muy poco. Así que igual doy gracias a todos ustedes por seguirme en los videos de una pesca y los invito a suscribirse al canal, se los agradecería un montón. Ya amigos, nos vemos en otra jornada de pesca. Chau. Parece, parece que me viene picando, ha estado raro los pies que hoy día, puras aplastadas. Bueno, eso es lo entretenido de pesca en el lenguado. Es muy inteligente. Hoy no están activos, así que como digo yo, hay que ir al finito para poder sacarlo. Acá mi amigo. Rodrigo. ¿Ya amigos? Acá va a ser la primera picada de la mañana. Está llevando finito, veamos ¡Vamos! ¡Qué día como es el pesque rey de Hernán Pesca! ¡Vamos, vamos, vamos, chiquillos! Es el primero de la mañana ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Betido plancha! ¡Betido plancha, que patata y monopá! ay gracias a dios bendecido en este primer pique plan con bien amigo acaba de ser una tiradita suavecita bien sutil ahora está comiendo está comiendo el lenguaje así que vamos a esperar si le damos si viviendo sigue 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 pica pica como mete ese pg rey rico rico ese pg rey de hernán pesca veamos si lo hacemos que siga comiendo pues se lo come no no se quieren comer el pg rey amiguito cómetelo se lo comió se lo comió a ver y dijo sí sí me lo comí ahí viene bien aquí va el lenguaje amigos gracias amigos ya amigos, ya amigos, aquí voy a encarnar con pejerrey así, parte de la cabeza y ahora le cortamos ahí así amigos para los que se están iniciando en este tema de la pesca del lenguaje con pejerrey este pejerrey es más firme porque tiene un proceso de desalado, deshidratado entonces aguanta más y es más firme la carnada tiene un buen porcentaje, después tiene buenas capturas cuando está aquí el lenguaje se marca la diferencia, pero cuando hay frenes y están picando ahora el torrero ven, ahí ahí le da una vuelta atrás esto es para darle más firmeza al pejerrey que no se desprenda del anzuelo o no se corra aquí está la argolla, un anzuelo 4-0 la hacemos por detrás y delante de la argolla para que si el pejerrey se mantenga firme en el anzuelo y no se deslice y así es sencillo nomás super rápido y sencillo este es mi estilo de encarnado un pejerrey ahí, derechito ven amigos ya, vamos a seguir pescando ya amigos, está haciendo otra pescadita vamos 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 No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora vas a pasar. ¡Ah! ¡Eso! ¡La envidia! ¡La envidia! ¡No! ¡Pero! ¡Ahí! ¡La envidia! ¡No! Menos mal no alcance a tirar o si no te tiro para allá volando. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 el lanzo de la tarde bien vamos con el puente de la tarde gran ahí está no pesca con los pejerreyos de la pesca ven amigos ahí está el envuelto primer lanzo de la tarde bien bien ah 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 La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara A ver si veo un lenguado que está aplastando el prequerrey, un canalón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.